Con la llegada del otoño llegan los puestos de castañas y aunque no ha hecho todavía tanto frío, la gente se han ido a comprar una bolsa de este producto tan tradicional. Hemos estado con ellos y nos han contado cómo han ido estos primeros días y qué expectativas tienen hasta el fin de la campaña, que será en febrero o marzo. Del 5 al 7 de noviembre en Logroño se conmemora el auto de fe de 1610 de las brujas de Zugarramurdi. Este proceso lleno de controversia es uno de los más importantes de la Inquisición Española. Hoy hablaremos de brujería, aquelarres y pactos con el diablo de la mano de Bruno Calleja Escalona, que nos contará la historia de este proceso en el que finalmente fueron condenadas a la hoguera 11 personas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 7 Magazine en el programa de hoy martes. 2 de noviembre también habrá un hueco para la música. Jorge García de Norte presentará su nuevo single, A lo mejor. Es el tercer avance de su álbum Asalto, del que podremos escuchar además otros temas que todavía no han sido publicados. En medio de la gente, que a lo mejor has sido tú, o a lo mejor he sido yo, quien despertó mil noches en otras. Pues aquí arranca 7 Magazine. ¿Conocen la historia de las brujas de Zugarramurdi? ¿Saben que fueron quemadas aquí, en Logroño? Para explicarnos este proceso que culminó el 6, 7 y 8 de noviembre de 1610, estamos con nuestro historiador favorito, Bruno Calleja Escalona. Bienvenido, Bruno. Gracias, aquí estamos, una semana más. Bueno, hoy vienes acompañado de unos invitados muy especiales. A ver, preséntanoslos. Eso es, bueno, pues son Rosa, Mariano y Luis Ángel, de la encomienda de Santiago Lucronium. Y cada uno de ellos representan a uno de estos personajes dentro del auto de fe. Empezamos con Rosa, que es Estefanía de Navarco-Orena, una de las primeras personas que fueron detenidas en Zugarramurdi en enero de 1609. Continuamos, Mariano, que es Miguel de Goiburu, que es uno de, bueno, después de que estas personas son apresadas, varios vecinos de la localidad de Zugarramurdi bajan a Logroño a pedir explicaciones sobre qué ha sido de sus familiares, por qué han sido detenidos, incluso a defenderse de las acusaciones de brujería. Y concluimos con Luis Ángel, que es Fray Gaspar de Palencia, guardián del monasterio de San Francisco y consultor del santo oficio de la Inquisición de Logroño, la institución que juzgó y finalmente condenó a estas personas. Bueno, vamos a conocer un poquito más sobre este auto de fe de 1610, ¿verdad? Eso es, sí. Pero antes, vamos a ver una pequeña recreación, ¿verdad? Eso es. Que habéis preparado. Eso es. No, 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 no. Bueno, Bruno, cuéntanos qué momento de la historia es este que podemos ver en el vídeo. Bueno, pues como hemos dicho, aunque el auto de fe empezó o tuvo lugar aquí en los 6, 7 y 8 de noviembre de 1610, es una historia que había comenzado como dos años antes. En el vídeo estamos viendo el traslado de esas primeras cuatro personas que fueron acusadas de brujería a inicios de 1609. Pero, para conocer el inicio de este, por qué se dio este suceso, debemos retrotearnos un poco más atrás. En el otoño de 1608, después, regresa a Zugarramordi una persona, María de Lluretella, que es una joven de 20 años, que había estado, que había emigrado a Ziboure, una localidad francesa al lado de San Juan de Luz, con sus padres. Y, bueno, cuando regresa a su pueblo, Zugarramordi empieza a contar historias de que en Francia, pues, se está dando fenómenos de que hay brujas, de que empiezan a haber aquelarres y reuniones con el demonio. Y afirma que, bueno, que en una de estas reuniones se ha encontrado con otra vecina del pueblo. Claro, la vecina del pueblo, lógicamente, pues, bueno, se sorprende y niega completamente las acusaciones. ¿Qué pasa? Que esta disputa, finalmente, pues, termina por enfrentar a lo que es al pueblo. Los vecinos, unos los que creen a una y los que creen a otra. Bueno, se empieza a generar una situación de crispación y, bueno, el párroco del pueblo decide, pues, atajar la situación. ¿Cómo la ataja? Reuniendo a todos los vecinos enfrentados y les pide que hagan las paces. Bueno, en ese momento, los vecinos se reconcilian entre sí, los acusados con los no acusados, pero, bueno, no todo estaba tan fácil porque cerca de Zugarramurdio, que para quien no lo ubique, está en la parte norte de Navarra, es el último pueblo antes de hacer frontera, tenemos el monasterio de Urdax. El monasterio de Urdax, en este momento, está en manos de Fray León de Araníbar, que es, bueno, una persona que cree ciegamente en las historias de brujería, en que cree que estas personas están haciendo algo maléfico y, bueno, se molesta en hacerlo saber a los tribunales de la Inquisición. Los tribunales de la Inquisición, lógicamente, pues, como ya había habido diferentes procesos anteriormente, se desplazan hasta Zugarramurdio y subiendo, pues, por el camino que estaríamos viendo en la pantalla, que es el puerto de Velati. Suben a Zugarramurdio y, finalmente, deciden apresar a cuatro de esas personas acusadas por brujería, la mayoría de ellas mujeres. Y, bueno, las detienen a, justo a principios de 1.609 y las bajan a Logroño. Bueno, ese, desde luego, nos podemos imaginar cómo es ese viaje, pues, en unas condiciones muy malas, que, bueno, pues, era invierno, hace mucho frío, bueno, pues, es ese traslado que llegarán aquí el día a finales de enero de 1.609. Es importante también reseñar, ¿no?, la importancia que tenía, entonces, la religión, ¿no?, en la Inquisición y todos esos mitos de brujería que había. Sí, claro, ¿no?, porque, desde luego, claro, al fin y al cabo, sí, se empieza, empiezan a acusar de brujería, pues, la mayoría de estas personas, pues, eran gente que conocía los poderes de las plantas o que tenía, pues, bueno, que sabía curar o, muchas veces, simplemente, eran rencillas entre vecinos, que, bueno, pues, de una manera u otra empezaban a acusarse, pues, por las tierras de uno, por las tierras de otro, y terminaban llegando a procesos como estos. Pero en ese momento, el Tribunal de la Santa Inquisición era juez y parte, ¿no?, de todas estas rencillas en muchos casos. Sí, 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 claro, no, no, desde luego, o sea, la Inquisición, bueno, cuando bajan estas personas aquí, el proceso queda en manos de dos inquisidores, primeramente, que, bueno, que realmente creen lo que se ha dicho, lo que se está acusando a estas personas y, bueno, deciden meterlas en la cárcel. Unos días después, gente del pueblo de Zugarramurdia, al ver lo que ha ocurrido, tampoco entienden muy bien lo que está ocurriendo, algunos de ellos, de los que han participado en la iglesia, en concreto seis personas más, deciden emprender un viaje desde Zugarramurdia hasta Logroño, para intentar defenderse, intentar explicar lo que ha ocurrido, pero, bueno, cuando lleguen aquí, pues lo primero que tenemos que ver, pues que su cultura, su forma de vestir, su forma de hablar es bastante diferente. Bueno, se dice que el tribunal los escucha, pero al final decide meterlos con sus familiares en la cárcel. Hay que señalar... O sea, que al final vinieron a intentar defender o pedir explicaciones, ¿verdad?, a la Inquisición, pero acabaron en la cárcel, como sus propios familiares. Vamos, y murieron a los pocos meses, porque ninguna de estas personas llegó a escuchar su sentencia, porque las condiciones donde, bueno, el tribunal de la Inquisición, lo que eran las cárceles, se ubica en lo que se era el aparcamiento de Balbuena, y bueno, pues, al final, pues eso, los tribunales, pues bueno, empiezan a estudiar el caso, pero no, finalmente, no se les da, no consiguen defenderse. Muchos de ellos, como dices, ni siquiera fueron procesados, porque murieron antes, ¿no?, en la cárcel. Eso es, murieron en la cárcel, pero el tema no acabó ahí, sino que siguieron habiendo acusaciones, se asienta un miedo en este valle, y bueno, sigue habiendo nuevas acusaciones, y a mediados, en julio de 1609, otra vez, los tres inquisidores, que, los dos inquisidores, perdón, deciden partir hacia Zugarra Murdi, a detener a otras 15 personas más, que las detienen, y bajan para Logroño. Es en este proceso, en este momento, cuando entra en la historia, también otro personaje reseñable, como puede ser el tercer inquisidor, Alonso Frías y Alazar. ¿Qué tiene de diferencia este hombre con los anteriores? Que, bueno, que Alonso Frías, Alonso Salazar y Frías, perdón, cree que, bueno, que lo que se está acusando, pues que no es tanto, él no ha podido escuchar a muchas de estas personas, y bueno, empieza a desconfiar un poco de lo que están diciendo sus compañeros inquisidores, y bueno, aboga por dar un, por intentar dar una explicación. Bueno, claro, no es, desde luego, la postura de la época, porque, claro, él es un abogado, él tiene unos estudios, tiene una formación, y bueno, por lo menos, en un primer momento, se muestra escéptico. Pero, bueno, aún así, pues, finalmente, pues, para no acabar como las personas procesadas, pues, firman las sentencias. Pero, ¿qué pasa? Claro, se firman 31 sentencias, porque siempre decimos que se quemó, desde luego, se quema a 11 personas. Pero, hay 31 sentencias. Algunas de ellas, pues, son reconciliaciones en efigie, que es bueno, pues, simplemente, que se reconcilia, porque muchas de estas personas han muerto ya a la cárcel. Destierros, o bueno, se dan diferentes sentencias. Las más terribles, desde luego, son las 11 personas que son enviadas a la hoguera, pero de las cuales, cinco de ellas ya han muerto en las cárceles. Y si se les quema en efigie, junto a los restos mortales, bueno, pues, es una representación de la persona. Y, bueno, se queman a estas personas. Y seis, por supuesto, que son las que se les quema todavía en vida. Como se les conocía en ese momento, se les relaja en persona. ¿Este edificio que estamos viendo ahora en la fotografía? El Tribunal de la Inquisición. Es una de las pocas imágenes que tenemos, porque, que, bueno, es un edificio que es ahora una edificación del siglo XVI, que se ubica donde está ahora mismo el aparcamiento de Balbuena. Y que, bueno, que fue, pues, el, sirvió a la Inquisición, desde su llegada a Logroño, hacia la década de 1520, hasta 1820, cuando, bueno, tras la guerra con la Convención Francesa y la posterior guerra de la Independencia, el edificio queda destruido y se abole la Inquisición. Es un edificio que da muchísimo servicio y en el que tiene, vamos, están las cárceles secretas, es un edificio para la época importante. ¿Dónde fueron quemadas estas personas? Bueno, como representamos siempre, bueno, las lecturas de las sentencias se hicieron en el antiguo portalón, en el, en lo que era el ayuntamiento del, que se ubicaba ahora mismo, pues, cerca de la calle Juan Lugo. Pero, en realidad, estas personas no fueron quemadas ahí. Se hizo una gran procesión en la que, bueno, acompañaban, pues, todas las órdenes de los diferentes conventos y los que estaban asentados aquí, encabezado por el estandarte con la cruz verde de la Inquisición, que creo que la tenemos por ahí en alguna imagen, y eran conducidas hacia el cementerio. Que ahora, bueno, ahora mismo está el cementerio, en aquel momento no estaba ahí, y eso era el lugar de los quemados, se llamaba, porque, bueno, se les quemaba fuera de la ciudad. Y, bueno, pues, se les quema el día 8 de noviembre de 1610. Pero, bueno, ahí tampoco termina la, tampoco termina la historia, porque, claro, como hemos dicho, Alonso Salazar y Frías mantiene sus dudas de lo que se ha hecho. Entonces, decide partir un año al año siguiente, vuelve a partir él hacia Zugarra Mordi y hacia aquellos pueblos y empieza a interrogar a los supuestos testigos. Y empieza a darse cuenta de que lo que se ha hecho, desde luego, no se debería haber hecho, y que muchas de estas personas, pues, no eran culpables, no eran tales brujos como se les acusaba. Y consiguió también una cosa, pues, muy, muy importante a nivel nacional, porque consiguió acabar con la quema de brujas. O sea, después del auto de fe de 1610 y con la intervención de Salazar, no se volvieron a quemar a más personas por brujería en España. Bueno, muy importante ese proceso, ¿verdad?, que se celebró aquí en Logroño, que se conmemora con una serie de actividades, ¿verdad?, este próximo fin de semana. Sí, bueno, hay una serie de actividades, entre otras, bueno, se va a hacer en el Bosque de la Memoria, el día 6 a las 12, pues, mis amigos de la encomienda de Santiago Lucronio y 20 personas significativas de la ciudad leerán esas 31 sentencias, esos 31 nombres de aquellas 31 personas que fueron, pues, tuvieron diferentes, que tuvieron diferentes sentencias y que fueron condenadas a diferentes penas. Entonces, pues, bueno, está quien, desde aquí, pues, queremos invitar a esto, pues, que venga, pues, el próximo sábado a las 12 en el Parque de Ler. Muy bien, pues, invitados quedan todos ustedes, ¿verdad? Sí. Y nada, muchísimas gracias, Bruno, y muchísimas gracias también a tus acompañantes que nos han, ¿verdad?, trasladado al pasado, a hace 400 años, ¿verdad? Es una manera de ponerse también en la piel, porque, claro, cuando grabamos el vídeo para la presentación de la revista, nos trasladamos al puerto de Velate, a lo que eran los restos del camino real, que sería el camino por donde transitarían estas personas. Y el puerto de Velate tiene una importancia, porque ahí, en esas imágenes que estamos viendo, es la última vez que estas personas ven el Valle del Batán. Entonces, pues, bueno, es una... Pues, bueno, es un lugar importante dentro de, pues, eso, de un camino que uniría Logroño y Zugarramurdo y, pues, que podemos conocer como la ruta de la brujería. Muy bien, Bruno, pues, muchísimas gracias por venir aquí a 7 Magazine y contarnos esta interesante historia, ¿verdad?, de lo que ocurrió aquí en Logroño hace más de 400 años, ¿verdad? 411. Gracias, Bruno. Gracias a vosotros. Hasta la semana que viene. Y hasta el martes que viene. Bueno, pues, vamos a cambiar de tema, porque ya podemos degustar uno de los productos tradicionales en otoño, las castañas. Nuestro compañero Rubén La Parra ha estado con los castañeros. Con el otoño llega el fresquito y con ello también las castañas. Hemos venido hasta la Gran Vía y estamos con Vanessa del Castañero. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Vanessa? Hola, buenas tardes. ¿Bien? Cuéntanos cómo han empezado estos días. Bueno, pues, estos días todavía un poquito flojos, porque hemos tenido bastante calor, pero ya la gente tenía ganas de volver a por las castañas. Así que, despedito, pero bien. ¿Y cuáles son las fechas que vamos a disfrutar de estas castañitas? Pues, tranquilamente, hasta finales de enero, incluso puede que lleguemos hasta primeros de marzo, pero todavía es prontito, porque la campaña de recogida todavía no ha terminado del todo, está en las finales. Y veo que también, con todas las medidas de seguridad, que nos hemos tenido que amoldar en esta situación. Pues sí, como todos, nos hemos tenido que adaptar, es lo que ha tocado. Nos ha tocado adaptarnos al gel, a las mascarillas y a todo. Imagino también, ¿no?, que distancia de seguridad, cuando se forman las filas y todo. Sí, incluso intentamos evitar que haya una fila de más de dos personas y les pedimos siempre que mantengan una distancia, por seguridad. Te veo con el gorro bien preparada y equipada. ¿Para qué sirve este gorro o este sombrero? Pues el sombrero es porque a veces alguna castaña explota con el calor y puede salpicar. Entonces es para evitar las posibles quemaduras. Estamos con Inma, la jefa de zona aquí en La Rioja. Hola, buenas tardes, Inma. Buenas tardes. Cuéntanos, ¿cuántos puestos tenemos aquí en la zona y en toda España? A ver, aquí en la zona de Logroño tenemos tres del Castañero. Lo que es a lo largo de la zona norte de España son unos 76-80 puestos, más o menos lo que tenemos. ¿Y en qué ciudades están repartidos? Pues tienes Girona, tienes Bilbao, Baracaldo, Lérida, tienes Huesca, tienes Madrid, tienes Ávila, tienes bastantes. ¿Cuántos años llevas tú trabajando como castañera? Para el castañero llevo dos años trabajando. ¿Y por qué las castañas? A ver, las castañas son un producto de temporada, o sea, es ahora la temporada y es un producto tradicional, típico. Entonces, pues entre la castañera es también una imagen tradicional. Imagino que el hecho de que sean en unas fechas puntuales, ¿no? Llama mucho la atención a la gente y siempre las quiere comprar, ¿no?, en estas fechas. En estas fechas, así con el frío, pues apetecen un poquito más. Ahora no nos va haciendo tanto frío, pero aún así a la gente le apetecen. Veo también que vendéis las castañas crudas, como quien dice, ¿no?, y peladitas también. Estas son las piloncas, que son deshidratadas. Entonces, se pelan, se deshidratan y luego se pelan. Y son las que conoce a la gente como pilongas. Son un poquito más duritas, son como un caramelo. ¿Y tú cómo recomendarías para la persona que se lleve a casa las castañas que las hiciese? ¿Que las hiciese? Pues las frescas, para que las hagan ellos, y luego también asadas. Porque hay gente que las hace en el microondas, pero no es lo mismo. O sea, les tienen que dar un piquecito, un cortecito, para que no exploten, y luego asadas. Hay gente que las pone en una sartén y con el microondas, o con el microondas, no, perdón, con la, ya lo diría, con el hornillo que tenemos ahora eléctrico, los van poniendo. Y ahí tiene un proceso, pues un poco larguito, 20 minutos más o menos, y vuelta y vuelta, y que darles vuelta. ¿Y qué perspectiva tenemos para los días que vienen, para el futuro, para los próximos meses? Para los próximos meses, pues la temporada dura más o menos cuatro meses, que es hasta mediados de febrero más o menos. Estamos desde ahora, desde octubre hasta mediados de febrero. Y es un poquito, pues en las fechas puntuales tienes más venta, más asignidad de gente, digamos. Y luego ya, pues que se nos eche el frío y que a la gente le apetezcan más las castañas, que ahora tenemos mucho calor. Pues ya vemos desde aquí, desde la Gran Vía, Inma estará encantada de recibiros. Y con este olorcito y la pinta que tienen, despedimos el reportaje. Bueno, pues ha llegado el momento de hablar de patrimonio con Riosa Nostra. Y esta semana tenemos el placer de presentarles a Federico Sodevilla, un auténtico cronista de Logroño y también de La Rioja. Bienvenido, Fede. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir aquí a 7 Magazine a contarnos un poco cómo está actualmente, ¿verdad?, el patrimonio aquí en La Rioja. Esa es nuestra misión y eso queremos hacer. Así que un placer y siento no haber podido estar antes, pero vamos, espero ya estar con los compañeros haciéndonos los relevos. Eso es, eso es. Bueno, ahora que hemos cumplido una de las fechas más señaladas aquí en La Rioja y en toda España, que es el puente de Todos los Santos, hemos podido visitar los cementerios y los cementerios precisamente albergan un patrimonio muy interesante, ¿verdad? Sí, yo creo que muchas veces nos pasa desapercibido porque no es un patrimonio al uso que vayamos a encontrar monumentos y demás. Es que es un archivo general, es que nuestra historia se acaba, es el último sitio donde dejamos un hito, las personas sobre todo. Y es extraordinario después encontrar, porque vas mucho a los archivos, pero después hay que ir muchas veces a tanto los documentos del cementerio, incluso al cementerio. Porque al final es una forma de dejar, porque tú puedes haber hecho algo en la vida, pero al final lo que vemos en el cementerio es lo que queda, que muchas veces son tu familia o algo, pero hay mucha gente que lo deja escrito. Entonces su último, por decir así, su último acto es como quiere ser recordado, como quiere ser enterrado. Y muchas veces, claro, vas con sentimiento en el cementerio, al final tú vas a ver a los familiares, vas a aprovechar a hacer, pero los cementerios, y más por decir alguno, de nuestra Rioja y sobre todo de Logroño, es un cementerio para pasearlo. No solo ahí el patrimonio va a salir a nuestro paso, porque te va a sorprender, tanto te va a sorprender las esculturas, ese animalito que te mira, ese de repente, oye, pues qué es esto, qué pasa aquí con tanta llama encendida. Pues son todos alegorías muchas veces a la muerte, pero después los epitacios, las mismas, cómo se despide la gente, se echa mucho mano de la Biblia, de temas bíblicos, pero encuentras tumbar donde lo que han escrito es una poesía que le gustaba mucho, hasta un título de una canción, o sea que es, los cementerios tienen muchas cosas, incluso hasta, digo yo, hasta humor, en el del Ardero, por decir así, ahora en el nuevo no, pero en el anterior, cuando ibas a entrar te decía, aquí te esperamos. Aquí te esperamos, ¿verdad? Claro, o sea, son cosas que de verdad es un verdadero archivo el cementerio, que hay que disfrutarlo como todo, ir a, con nuestros parientes y demás a eso, pero también a llevarnos la historia. La historia de Logroño no se podría contar si no contamos la historia de nuestro cementerio, digo la de Logroño y de cualquier pueblo. ¿Qué nos podemos encontrar en el cementerio de Logroño? Como has dicho, pues alguna frase o alguna tumba, ¿verdad? De persona célebre, ¿verdad? Sí, sí, ahí vamos, en las tumbas tenemos que decir que lo bueno que tenemos en Logroño todavía, que una vez que se trasladó el cementerio, por decir así, el primero o el segundo, hoy nos contaba Bruno, que el primero fue el fosal, pero del cementerio, que no hemos quitado lo viejo para hacerlo nuevo, las ampliaciones que hemos tenido. Logroño, por ejemplo, hay que decir que tenemos cementerio viejo, cementerio nuevo, novísimo, y después otras tres ampliaciones aparte del cementerio musulmán, todo en la misma zona, y todo, o sea, que podemos disfrutar. Frases, pues cuando llegamos por una puerta o por otra, yo creo que hay que leer, hay un azulejo además precioso, también está documentado y demás porque es de Ruiz de Luna, uno de los mejores ceramistas que recuperaron la cerámica de Talavera, y dice, entra en este sagrado recinto haciendo honor a tu noble condición de cristiano, tanto en el vestir como en la dignidad de tu comportamiento. O sea, ya nos va diciendo que entramos en un sitio digno, que tienes que ir con educación, que es un sitio para respetar. Y después de Epitacios, hay algunos curiosos donde nos dicen qué era. Ahí para mucha gente era importante que había dejado, y entonces el jefe de mecánicos de Tabacalera deja en su esquela, que dices, hombre, que se ha muerto, podría haber dejado otra cosa, pero no, no, deja que era jefe de mecánicos de Tabacalera, y deja puesto ahí por la eternidad. No creo que haya Tabacalera en el otro lado, no, que lo han dicho. Pero sí que... Y después hay también personas que habiendo sido... Pues vamos, yo creo que tenía, podría haberse puesto todos los títulos del mundo, y hablo de Amos Salvador Rodríguez, por ejemplo. Lo pisas, porque es una tumba que se pasa por encima, porque no te das cuenta, y no hay más que una triste cruz de Santiago, no hay ni un nombre ni nada. Y podía haber sido, pues como digo, títulos no le faltaban. Porque a él lo quiso así, ¿no? Sí, sí, él lo pidió así y pasa... Entonces, en el cementerio también se ve, hay que analizar muchas veces, que ves un monumento, ves una... Claro, la tumba vale dinero, pero ves, y dices, joder, estos han gastado. Pero hay gente que, con pocos medios, lo que tiene es una tumba cuidada. Han cogido a un herrero amigo y les ha hecho una verja, tal, han puesto dos cadenas, han puesto un tibor antiguo. Al final, dicen la tumba, que están cuidadas. El que tiene mucho dinero, pues hay un proyecto. Tenemos unos panteones divinos de dos o tres alturas. Lo que sí se sigue haciendo, que después de dejar de enterrar la gente, los primeros cementerios, sabíamos todos que en las iglesias, y más cuando vamos a visitar nuestro patrimonio eclesiástico, vemos muchas veces que en las iglesias el suelo se ha cambiado, se puso calefacción, entonces hubo que sacar a los muertos que había. Y siempre el buscar, pues el sitio privilegiado. Entonces aquí lo tenemos, en el cementerio de Logroño, por ejemplo, los que podían pagar más, se ponían al lado de la capilla. Lo que antes hacían dentro de la iglesia, los que más dinero tenían, eran las capillas que se ponían cerca del altar, por estar más cerca de todas las creencias cristianas. Y después también tenemos en un sitio como Logroño, que desde el siglo XI está pasando el camino de Santiago, tenemos que los enterramientos que se van haciendo, hay gente que no se sabe de qué religión eran. Pues ya se tenía el concepto y en todos cementerios, o sea, por decir cementerios, aunque sea una ampliación del mismo, que ha habido, hemos tenido un cementerio civil para las personas que querían enterrarse allí, y para las personas que no se sabían de qué confesión eran. Y entonces, ante la duda, estaban en terreno, de alguna forma, cristiano, pero en una parte, o sea, hay de todo. Y notables. Aquí hay una tumba muy conocida, y yo creo que dentro de poco tendremos más noticias un poco impactantes es la tumba, por ejemplo, de don Fernando Gallego Herrera, el ruso, que aquí se le conocía por el ruso, y es una tumba que se la hizo con sus propias manos, y es la tumba más alta, porque no podía coger más terreno. Es cuando comprabas los nichos que te tocaban, y él lo que hizo es una tumba espectacular de altura, mucha gente lo conocíamos como el catalán, porque era la forma de, como la Sagrada Familia, teselas, pero después tienen todo simbología, sobre todo egipcia y demás. Nos va a dar muchas sorpresas la tumba y el personaje más adelante. Bueno, ya veremos entonces qué noticias son esas, ¿verdad? De todas maneras, hablando de noticias, tenemos que decir hoy, como siempre, una noticia buena y una mala. Vamos a empezar con la buena, ¿verdad? Sí, pues bueno, la buena es que la Casa La Danza, a partir de ahora, nos abre ya sus tardes, lunes, miércoles y viernes, vamos a poder ir a ver las proyecciones, como hay otras otras, aparte de visitar lo que es el rico patrimonio de nuestros calaos. Que la Casa La Danza, mucha gente que no la conoce, pero que es la forma de conocer también toda nuestra historia del vino, porque está situada, pues donde hay otros cuantos calaos y que son similares, y sobre todo también lo de la danza. Y ahí va a haber dos cosas que también se va a mezclar con la poesía. Abren, pero los miércoles a las ocho y media va a haber, durante este mes de noviembre, va a haber poesía. O sea, que es una buena noticia que en el patrimonio tengamos más patrimonio y más cultura. Eso es, el patrimonio intangible también, ¿verdad? El intangible, que es el que nos queda siempre y que muchas veces no lo tenemos cuantificado, pero que grande es, y sobre todo las relaciones sociales, y cuando vas allí te das cuenta de que tú sabes algo. Es que el problema del patrimonio es que es de todos, y de todos lo tenemos que transmitir. Hay muchas veces que te encuentras al señor y dices, no, pero si yo estaba aquí cuando abrieron la última puerta, ahí va, pues si usted que se dedicaba, pues era un albañil. Pues eso, que hay patrimonio intangible, que de verdad que es una gozada, y que alguien, o entre todos, lo tenemos que recuperar, que no se nos pierda. Eso es lo que hace cada semana aquí también, en 7 Magazine, Ríos Sanostra. Bueno, también tenemos una noticia mala, ¿verdad? La iglesia de Turza. La iglesia de Turza de Santa Elena, que está, como en otras muchas en la zona, es una pequeña aldea de Azcaray, pero es una pena que se está cayendo, y una pequeña consolidación nos daría más tiempo para, que no hay que hacer grandes cosas, pero sí que dar un repaso a todas estas obras, que pueden ser iglesias, o puede ser otro tipo de patrimonio, y mantenerlo, porque es la obligación de eso, que nosotros el patrimonio lo cogemos, de los que nos lo han dejado, y lo tenemos que pasar. O sea, que el patrimonio es impensable, y tenemos que intentar consolidar lo que tenemos, y que no se pierda. Muy bien, pues en eso estamos, ¿verdad? Cada semana recordando esa lista roja, para ver si, bueno, se puede recuperar todos esos monumentos y todo ese patrimonio. Bueno, pues muchísimas gracias, Federico Sodevilla, un auténtico placer escucharte, como siempre aprendemos mucho contigo, y nada, pues hasta la semana que viene, no sé si vendrás tú, bueno, un compañero tuyo de Reosa Nuestra. Estaremos aquí, muchas gracias a vosotros. Encantados de acogerte. Bueno, pues nada, nos vamos unos minutitos a publicidad, pero no se vayan, porque a la vuelta tenemos muchas cosas. Gracias.